El año pasado sumaron más de 10 los y las periodistas asesinadas en México, haciéndolo uno de los países más peligrosos para ejercer esta profesión. Las cifras son alarmantes y, según parece, nuestras autoridades no demuestran mucho interés por resolver la situación o mínimo aceptar que los niveles de inseguridad son bastante preocupantes. Después del asesinato del reportero gráfico Edgar Daniel Esqueda, quien ya había denunciado amenazas constantes por parte de la Policía Ministerial, uno de los casos que más ruido están haciendo en tierras nopaleras es el de Berardo González Castañedo, periodista potosino, quien ha denunciado estar amenazado de muerte. ¡De muerte! Señoras y señores, ¿sí cachamos la gravedad del asunto? Pues al parecer el secretario de Seguridad Jaime Pineda Arteaga no. Probablemente desconozca el concepto, ya que no ha querido ni recibir al periodista para brindarle protección personal. Ah, pero eso sí, el señor se la pasa de café en café y de fiesta en fiesta. Ay, pero si nuestra Fiscalía del Estado es súper eficiente. Ya saben, con su típica frase de, estamos investigando, pronto tendrás resultados, todos nuestros problemas son resueltos mágicamente. Pues es por esta misma razón que el grave asunto ya está en manos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ustedes recordarán el famoso video de nuestro Gober Carreras caminando por las calles de San Luis, jactándose de la seguridad de la que goza nuestro Estado. Pues claro, igualito que el secretario de Gobierno Alejandro Leal Tobías, quien es otro de los que se ha negado a atender al periodista. Y claro, pues cómo no, si nosotros también contáramos con un equipo de seguridad privada, siguiéndonos las 24 horas del día a los 7 días de la semana, pues podríamos caminar tranquilos por todos San Luis Potosí. El periodista en cuestión tuvo que acudir al Poder Judicial de la Federación buscando protección para su vida, pues teme perder la misma o ser desaparecido. En las próximas horas se espera que la Federación, como siempre, tenga que obligar al Estado a proteger y respetar el derecho a la vida que todo ser humano tiene. Como ustedes pueden ver, así el interés por la vida de nuestros periodistas en San Luis Potosí. No nos queda más que esperar sentados a que los señores se terminen su café. ¿No les pasa que después de ver una película de terror ponen una de comedia para sentirse mejorcito? Pues vengo a platicarles que la Feria Nacional de la Enchilada está pronta a llevarse a cabo en San Luis. El cartel oficial ha sido revelado y ¿qué creen? Por supuesto, OneClick será el medio oficial. Pues oye, mantente al pendiente de nuestras redes sociales porque los vamos a llenar de promociones, transmisiones, coberturas en vivo y mucho más. Para más información visita www.oneclickmediagru.mx o nuestras redes sociales. Soy Dana Lecuona y esto fue Clicks.